Música Siempre tenemos el apoyo de la Municipalidad, nos han pintado la escuela, han trabajado desde marzo, un trabajo muy grande que hicieron en la parte de afuera de la escuela y en la parte de adentro, también nos han donado una cocina y una heladera, así que estamos muy contentos del aporte que siempre hace la Municipalidad con nosotros. Y la comunidad está contenta, la verdad que tenemos una escuela de casi 480 estudiantes, estos trabajos hacen que los chicos tengan un sentido de pertenencia más importante con la escuela, porque la ven cuidada, la ven limpia, la ven pintada y genera una larga herida en todos. Hoy hemos charlado con Cristian respecto al tema de los salones, nos están faltando aulas, así que bueno, le hemos pedido a ver si está la posibilidad de que se puedan construir 3 aulas más, la comunidad sigue creciendo constantemente y hoy tenemos espacios que no son aulas, que están destinados a hacer salones, como por ejemplo una biblioteca que hoy funciona como aula y la idea es que funcione como biblioteca y vuelva a ser biblioteca. Hoy tenemos 472 estudiantes, somos la única escuela del distrito con jornada extendida y los chicos del ciclo superior vienen en forma alternada, a veces vienen por la mañana y a veces vienen por la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!